Con su permiso, señora Presidenta, compañeras de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludo también con respeto a quienes nos acompañan hoy en este recinto y a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Me voy a permitir hacer un breve resumen respecto de esta iniciativa impulsada por el Partido del Trabajo, que busca adicionar la fracción octava al artículo 32 de la Ley de Movilidad en el Estado de Quintana Roo. El derecho debe ser siempre dinámico. En este sentido, la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo está en constante modificación. Esto ya que se va adaptando de manera paulatina a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, los esfuerzos de nosotros, los legisladores, de crear leyes que sean claras y apegadas con las necesidades de la población y que sean también generales, abstractas e incluyentes, es una obligación. De tal manera que esta ley se tiene que adecuar con la colaboración de todas y cada una de las partes involucradas. Es por ello que en el Partido del Trabajo proponemos como objeto de esta iniciativa el incluir a los representantes de sindicatos de transportes de carga, volqueteros y transporte público en la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Por tal motivo, se considera de vital importancia contar con esta representación de transportistas en dicha Junta a efecto de contar con todas las voces que expongan las necesidades del transporte en todo el Estado en busca de un equilibrio y de un equilibrio particularmente justo en la movilidad de las personas y de los prestadores de servicio de transporte en todas sus modalidades. En este sentido, la propuesta es muy sencilla. El artículo 32 señala que la Junta de Gobierno del Instituto se integrará por las personas titulares de las siguientes dependencias y se solicita adicionar la fracción octava de la siguiente manera. representantes de los sindicatos de transportes de carga, volqueteros y transporte público. Esta es en suma la propuesta que hacemos desde el Partido del Trabajo y los invitamos a todos y cada uno de ustedes a sumarte a la misma a efecto de que todas las voces se encuentren inmersas en esta Junta de Gobierno. ¿Es cuanto? Muchas gracias.